¡Puente laborar el combo rover! ¡Puente laborar el cabello de una estrella! ¡Puente laborar el combo rover! ¡La venta de balla noche a día con una larga clave. ¡Aquí te deja la cri��era! ¡Só ap": ¿Qué te pasa? Ya deja la borrachera Ya volver a tu casa Te dijeron suerte de verdad que a mi vida se abrazar Seguirán de la noche Por mi botella en la mano Aquella noche en Bailachi Por haber abandonado Por la vida en la mano Por ese amor desgraciado Aquella noche en Bailachi Ya por mi buena historia Y yo y apasionaron Pensé en ella me diría Y con la estrella piedra Que la ganó de un nuevo día Que la ganó de un nuevo día Que la ganó de un nuevo día Que la ganó de un nuevo día